Hola, soy Decreción Eskevary y hoy vamos a hacer una funda para tu tablet. Tenemos tres materiales, filtro, cartón, pistola de silicón, tijeras, pelcro o algún cierre. Lo primero que vamos a hacer es recortar en el cartón el tamaño de la tabla. Vamos a recortar dos del mismo tamaño y uno de ancho de 8 centímetros y el largo de su tabla. Ahora vamos a colocar las tres piezas en el filtro. Ahora vamos a dejar un centímetro y vamos a colocar ahí las piezas y un centímetro aquí abajo también. Y entre separación, entre ellos, dos centímetros. Y vamos a pegarlas al filtro, al cartón. Cuando ya lo tenemos así pegado a las tres piezas, vamos a agarrar otro filtro del mismo tamaño y lo vamos a pegar encima. Vamos a cortar cuatro triángulos y los vamos a pegar tocando donde está el cartón y ahí vamos a pegar en cada extremo. Vamos a tocar siempre que nos quede en el filo del cartón. Para que nos quede así y poder meter ahí la tabla. Le pegamos el velcro. Y ahora pegamos las piezas del pandita que les voy a dejar el molde en el Facebook. Y así nos quedaría terminado. También se puede colocar así. Espero les haya gustado. Comenta, suscríbete, comparte, da like y visita nuestro Facebook. Pura vida. Gracias por ver. Gracias. Gracias.